Nada más te digo es que en etapa de invierno tengan mucho cuidado con cualquier tipo de gallina que crían, ya sea criolla, francés, pavipollo, engorde, gallos de pelea... Está horrible Hola amigos, este es el tipo de clima que podría llegar a afectar a los pollos de engorde En este caso es probable que todavía si las gallinitas estarían libres, si yo a los pollos de engorde le dejaría libre Es más que obvio, es más evidente que los pollitos podrían llegar a enfermarse debido a que la temperatura está baja ahorita, hace bastante frío Y se dan cuenta que los pollos criollos si aguantan, los pollos criollos ya a este tamaño, a esta edad, ya prácticamente a días de cumplir sus 4 meses Ya soportan el frío, ya soportan el clima y aparte son más resistentes En cambio, vengan por acá, vamos por acá, los pollos de engorde que recién van a cumplir 2 meses No van a soportar al clima si amanecen ahí afuera en tanta lluvia A diferencia de que están acá en un galpón, en una pequeña jaula, no es tan pequeña que digamos, pero si no, es una jaulita Que ellos se sienten bastante cómodos y por el momento todos están bien, todos están vivos Los 6 pueden contar, ni para mentirles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Los 6 pollitos de engorde se encuentran súper súper cómodos, se encuentran tranquilos, se encuentran felices Ahorita en el lugar donde están Ya que... Yo sí les dejaría libres, sueltos Cuando No los pegan, ¿no? Pero lamentablemente esos pollos criollos sí los pegan a los pollitos Pero por otro lado, amigos A pesar de que el clima ha estado todo este tiempo así Frío, invierno, lluvia Hemos podido criar desde días de nacido a los pollitos de engorde, ¿no? Antes que Emplumen Casi cuando no tenían prácticamente nada de pluma Hemos criado en este tipo de lluvia, ¿no? En este tipo de condiciones de tapa Y a pesar de todo eso, amigos ¿Qué creen? Lo hemos logrado Ahora ya los pollitos de engorde están acá Y de vez en cuando lo suelto, ¿no? Porque acá tienen suficiente espacio Ambiente fresco por si hace demasiado sol Y por si llueve tienen un techo Un techito viejito, pero tienen Y ahorita ya los pollitos están ahí comiendo Y por ahí también ya se puede ver a los franceses, ¿no? Los franceses también están pegando un estirón Fíjense, ya están grandes Están estirándose más rápido ya en esta parte de su vida Así que, amigos Nada más le digo Que en etapa de invierno Tengan mucho cuidado con cualquier tipo de gallina que crían Ya sea criolla, francés Pabipollo, engorde Gallos de pelea Entre otras razas, ¿no? Tengan mucho cuidado con sus gallinas Y a cuidar, ¿no? Y a seguir con los proyectos No olviden suscribirse ¡Gracias! ¡Gracias!